Durante los meses de julio y agosto, disfruta del gran espectáculo natural de las luciérnagas en el municipio de Nanacamilpa. Al caer la noche, podrás vivir este increíble fenómeno que la naturaleza nos regala. Además, puedes acampar. Hospedarte en cabañas. Visitar a los venados con la blanca o simplemente relajarte y disfrutar de nuestra gastronomía. Un lugar que te unirá con el mundo natural. Mayores informes www.turismo.tlaxcala.gov.mx Estado de Tlaxcala. Ni te imaginas. Descúbrelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!